Bien, son plásticas y así, mira, si no hace bien su ropa, rápido, de grave. Un abrazo. Vamos. Bueno, en el nombre de tu Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, Señor, te queremos agradecer esta tarde por reunirnos, Señor Jesús. Gracias por otro día más de vida, Señor. Señor, gracias porque nosotros podemos estar unidos. Hay muchas, muchas personas que están solas en este mundo, Señor, y no te conocen y andan por ahí sin saber que tienen familia, Señor. Y pues te agradecemos por la familia, Señor. Te agradecemos por la comida que tenemos en las manos de mami que la preparó, los trabajos duros de mami y papi que pusieron esa suora para que podamos comer, Señor Jesús. Gracias por nuestra tía, nena, que vino a visitarnos, Señor. Y gracias por mamá que está feliz, que está vivita, goleando. Gracias por las niñas que están creciendo, bellas, preciosas, Señor Jesús. Guíame a la Señor, cuíame mucho, Señor. Y gracias, Señor, por mi espacito, cuíame su trabajo, Señor. Y gracias por todas las bendiciones, Señor, que tú nos diste hoy y por las que vienen todavía, Señor. Amén. Amén. ¡Pero qué horas! ¡Gracias!